Yo llegué al salón Y encontré una nota de amor Me decía que quería Y conmigo bailaba un cabrón Yo no supe que la mandó Donde en tus ojos quieras ir a ti Amor de café Amor de café Amor de café Amor de café Hey baby, ven aquí Viste la hora que te alejaste de mí Te acercé y te pregunté Si existe con la que me dice papel Te ligaste a contestar No te atreves que ya no es la verdad Amor de café Amor de café Amor de café Amor de café Amor de vosotros 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 Amor de vosotros